Hola Si ya esta, ya subi a facebook todo No, pero ahora que funciona On fire, esta grabando No, si lo vamos Por que no lo pagamos a la página No, pero no se dice No se dice Puta, pensalo Pero, te quita Hola Que quita el amigo No, boludo Si, ya boludo Me viste chupito cagaste Boludo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!